Ahora si, a bailar chocoyito, pero a veces si, con los sombreritos puestos mirando esto Bailamos en cuanto, si, milonguita, moviendo armaditos, si, milonguita Si ponemos en cambros, si, milonguita, seguiremos bailando, si, milonguita Los colores de la camisa, longuita, es como tu belleza, si, milonguita Paso a pasito te sigo, milonguita, es como tu cariño, si, milonguita Bailamos en cuanto, si, milonguita Bailamos en cuanto, si, milonguita, moviendo el ponchito, si, milonguita Ese color del ponchito, milonguita, son como tus ojitos, si, milonguita Lindos hechiceros, si, milonguita, esos ojitos que enamoran, milonguita Alzando sombreritos, si, milonguita, así se baila, así se goza, milonguita Estamos moviendo esta cadenita, esta bicicleta, así Moviendo vuestros anáquitos Alzando vuestros anáquitos Como se baila, como se usa, dando la chica, dando pochito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!